La plataforma es argentinashowlifelive.com argentinashowlifelive.com Y el 27 de noviembre Tango en la sombra Tango en la sombra Marco Ayala, gracias por tener la diferencia de charlar con nosotros No, por favor, gracias a ustedes Contanos A ver, en un año difícil Un año donde la gente no ha podido salir de su casa ¿Qué encontraron, por lo menos ustedes, a través del baile en el streaming? Bueno, realmente lo que hablábamos con todos los bailarines Todos los productores El sistema de streaming vino a acompañar A lo que es el círculo teatral No viene a suplantar el teatro Sino a paliar esta situación Que como vos dijiste A partir de marzo Los teatros y todas las actividades artísticas Han quedado frenadas Forzosamente Nosotros con la compañía Veníamos el 25 de febrero Desde los Emiratos Árabes Que era el último viaje que estábamos haciendo Fijate cómo somos Que veníamos en el avión y veíamos a la gente con barbijo A los asiáticos cuidándose Pensando que todo esto era lejano Pero en realidad Veinte días después Decretaron la cuarentena en Argentina Y quedamos parados Con incertidumbre Con incertidumbre Pensando que todo en 15 días pasaba Nosotros en mayo nos íbamos de nuevo a Turquía Y seguíamos programando con los productores Seguíamos como si nada pasara Y no Después Ocho meses después Seguimos igual Y en este momento Que el arte necesita Como vos dijiste Este sistema de streaming Para poder Buscar un espacio Donde expresarse Y también donde generar Un momento Donde se pueda generar Un espacio laboral También Pero también creo que El mundo del espectáculo Si lo sabe explotar Si lo sigue Encuentra De pronto También un lugar Donde Yo no me tengo que trasladar A Carlos Paz O a Mar de Plata O a los Emiratos Árabes Para verlo Sino que Desde cualquier lugar del mundo También Puedo verlo Sin trasladarme ¿No? Bueno Esto es algo Algo que Que también hablábamos Es Muy bueno Porque Podés presenciar Un espectáculo De cualquier parte del mundo Y no estar en el lugar Donde se esté Haciendo este espectáculo Como vos dijiste Nos puede ver Cualquier persona De cualquier lugar Y también Para este momento Que es un momento difícil Para todos El streaming hace Que a través de un ticket Puedas compartirlo Con toda tu familia Generar un momento En tu casa Ver un espectáculo Teatral Desde la danza Cómo cuenta una historia Y a también Ver un espectáculo De tango A los argentinos Y ver cómo es Nuestra cultura Que a veces Está muy valorada En otros países Y muchas veces En los lugares De nuestro país No se conoce bien Cómo es nuestra danza Que nos representa En el mundo Marcos Esto Así como los youtubers O así como De pronto Hay gente Que tiene en Instagram Seguidores 200.000 300.000 ¿Vos ves Que hay un Esta movida Se agranda? Y mirá Yo pienso Que viene A ser Este espacio Que el teatro Gana En el mundo Cibernético Que todo pasa A través de una pantalla Como todas las plataformas Que también Van Dejando No digo Sin espacio A la televisión Pero sí Una manera De ver televisión Y de ver series Me parece Que esto también Es una Una posibilidad Que tiene el teatro De buscarse su lugar En el mundo De la actualidad Vos imaginate Que ahora Como vos dijiste Podés estar Sentado en tu casa Y el día Que tengas ganas De ver un espectáculo Entrás a la plataforma Como podés entrar A Netflix A Amazon O a donde sea Y elegir tu espectáculo Para ver Del gusto que quieras Es muy buen ejemplo Porque cuando aparecieron Los cinemars Por decir De pronto Esa pantalla Tan gigante Con ese sonido Tan envolvente Pero cuando apareció Netflix Que también Te dio la comodidad De estar tirado a la cama Y ver una buena película Cada uno tomó su espacio ¿No? O sea Puedo ir a A ver cine Y puedo también Ver un espectáculo Desde mi cama Y aparte también Me parece que vivimos En un En un En un tiempo Donde cada uno Elige el momento En que quiere ver Cada cosa Y elige el momento En que puede Tener su momento De ocio En su casa O como dijiste Yendo al cine Esto es lo que Nos da la posibilidad Por ejemplo Nuestro streaming Que es un streaming live Que es un streaming En tiempo real Luego queda En la plataforma Durante siete días Entonces Si vos compraste Tu ticket Podés verlo En el momento Que vos puedas Y eso también Da una facilidad Y da Esta comodidad Que se vive En el tiempo de ahora Uno antes Se ponía a ver Una tira En la televisión Y tenía que Sí o sí Aclaremos eso Aclaremos eso Que es importante Supongamos que Se me fue de la cabeza Y me olvidé De comprarla ¿La puedo comprar Al día siguiente Al ticket Y ver Y ver el espectáculo? Lo pueden Lo pueden comprar Al día siguiente Y el día Va a durar Durante siete días Va a estar el espectáculo Colgado en las redes Y luego de siete días Sí Se elimina De la plataforma Y es un material Que no lo van a poder ver más También eso es Lo bueno De este streaming live Es único De ese momento Obviamente Que va a durar Siete días Pero es algo Que lo vamos a hacer Para esta instancia Con ciertos protocolos Y ciertos cambios Que tuvimos que hacer A este show Que lo venimos haciendo Hace mucho tiempo Y girando por el mundo Pero tuvimos que adecuarlos Para los tiempos que vivimos Es el 27 de noviembre Que veo que cae Viernes Sería No este viernes Sino el viernes que viene A la hora 21 Tengo entendido 21 a 30 A las 21 a 30 horas Argentina Show Ahí se va a encontrar Comprar Entrada A ti que sale Ver el show Está todo indicadito De cómo hacer el seguimiento Contame En un minuto Contame En qué consiste el show Bueno El espectáculo Es un show Desde su bate De la danza tanguera Si bien Es tango Es una forma De mostrarla diferente Es una obra Que tiene una historia Habla de dos personajes Uno representa la luz Y otro la oscuridad Y también habla De este interior Que todos tenemos Si es malo o bueno O los dos conviven En cada persona Y en cada uno De nosotros Un poco Tocar la fibra íntima De cada persona Y también Ver estos claroscuros Que tiene la vida De eso habla El espectáculo Tanguy de Shadow Tango en las sombras Así que los invito A verlo Es el 27 El próximo viernes A las 21 A 30 horas Por Argentina Show Live Pueden comprar el ticket ¿Se puede saber cuánto sale el ticket, Marco? Sí, cómo no La verdad que La plataforma Maneja unos precios Muy accesibles Para todos El ticket está 500 pesos Y pueden comprar Un ticket Y verlo La cantidad De personas Que quieran Desde una Misma pantalla Te agradezco Muchísimo Tu tiempo Y la diferencia De charlar con nosotros No, por favor Gracias a ustedes Gracias a ustedes